¡Suscríbete! Si con esta es sociedad aplastaros el cerebro para saberos reventar No estáis convientando todas las culpidades pero lo vais a conseguir, no sólo por sus sencilles Acción en la sociedad, disfunción para la realidad Fusción en la soledad, disfunción para la humanidad Ten mis finidad, en esta palabra adentuada Cada vez tenéis raos que están arstaticadas Voy a acabar con esta sociedad Aplastaros del cerebro hasta veros reventar Estéis confiñendo con las estupides Pero lo vais a conseguir tan solo por sus semillas La visión en la sociedad, la visión en la realidad La visión en la soledad, la visión en la humanidad Aplastaros del cerebro hasta veros reventar La visión en la humanidad 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 Aplastaros del cerebro hasta veros reventar